¿Quién puede reemplazar a Paolo? ¿La Paola? Pues será Luis Beto da Silva Fútbolista de Argentinos Juniors Que ha jugado 5 partidos Y no ha marcado goles Acaba de reaparecer el fin de semana Ante Vélez África Donde jugó 45 minutos Irving Ávila Jugador del Lobos UAP Ha participado en 16 partidos Y ha convertido un gol Estas son Las 4 opciones que tiene Tigre y Gareca Para sustituir a Paolo Salvo que sorprenda a todos Con otro nombre La hora de la elección está por par Y no queda otra que esperar Pero esta vez La decisión final La tiene el técnico de la selección No se la jugó Bien y precisamente